Música Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Al Cierre. Hoy vamos a Nicaragua a conversar con Arnoldo Alemán, ex presidente de Nicaragua y también miembro del Partido Liberal Constitucionalista. Hoy vamos a analizar con él importantes temas que tienen que ver con el quehacer político nicaragüense y también con la participación activa de la oposición en lo que es el panorama político actual de Nicaragua. Tenemos vía Sky desde Managua, Nicaragua, a el ex presidente Arnoldo Alemán. Bienvenido, ex presidente. Gracias Gustavo y en especial muchísimas gracias a CB24, tan escuchado en toda Centroamérica y en el mundo entero. Muy buenas, mi saludo fraternales y a tus órdenes en lo que querrás preguntarnos. Así es. Bueno, les vamos a contar ahora que el ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, espera que la oposición gane próximas elecciones municipales. Vamos a ver esta noticia. El exmandatario de Nicaragua, Arnoldo Alemán, afirmó durante el cierre de la Convención Nacional del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, que la oposición debe volver a ser la esperanza del pueblo. Debemos de volver a ser la esperanza del pueblo. Y ya lo hemos demostrado. Lo demostramos los liberales en 1990. Lo demostramos en 1996. Lo demostramos en 2001. Y lo vamos a volver a demostrar en el 2021. De acuerdo con Alemán, que gobernó Nicaragua entre 1997 y 2002 y el actual presidente honorario del PLC, el primer paso es que el partido gane las elecciones del 5 de noviembre, cuando se eligen a los alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios del país. El expresidente fue vitoriado por cientos de personas vestidas de rojo y quienes gritaban al unísono viva el partido liberal. En las elecciones del pasado noviembre, el PLC quedó como segunda fuerza con 15% del apoyo en la carrera por la presidencia y 14 de los 90 diputados. Así es, segunda fuerza política en Nicaragua. Está Arnoldo Alemán, ex presidente de Nicaragua, con nosotros. Un mensaje significativo el que usted en estos momentos está emitiendo a la población en su país. Un mensaje de esperanza y de volver a retomar el control por parte de la oposición a lo que sería el actual gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Cómo ve entonces el panorama político en los actuales momentos de Nicaragua? Gustavo, con toda franqueza para decirle al pueblo de Nicaragua y al mundo entero lo difícil de la situación en que nos encontramos en Nicaragua. Es un totalitarismo, a diferencia de los años 80, pero un totalitarismo de la familia Ortega Murillo, en donde no hay división de poderes. La esperanza del pueblo de Nicaragua es hacia un liberalismo que ha traído democracia, desarrollo y progreso a Nicaragua. Y ahora que el PLC volvió a resurgir después de la ingratitud de varios de sus miembros evitando que el partido continuara en el poder, creemos y estamos bien seguros que en estas elecciones municipales del 5 de noviembre de este año vamos a ganar la mayoría de la alcaldía y prepararnos para dar el combate final a la dictadura de la familia Ortega Murillo en el año 2021. ¿Cuáles son los visos de ese autoritarismo que ustedes también y parte de la oposición en estos momentos están declarando? De hecho, se ha dicho que en los últimos meses y también a raíz de la reelección del presidente Daniel Ortega, el propio gobierno de los Estados Unidos dice que se ha sembrado el autoritarismo y que se le ha dado más poder al presidente. Definitivamente, Gustavo. No te podés imaginar que aquí no hay división de poderes. Aquí prácticamente estamos jugando con un emperador y una emperatriz. Aquí no hay poder legislativo, no hay poder judicial, no hay poder electoral, ni el ejecutivo mismo. Aquí solo se conocen los nombres de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Con los dedos de la mano y te sobran dedos, puedes mencionar los nombres de los ministros de los distintos... de los distintos días que tiene este ejecutivo, porque solo se conocen los dictados dados por ellos dos. Y entonces, ¿así las cosas usted cree que están dadas las condiciones en su país para que el próximo proceso electoral de noviembre, las elecciones municipales, se puedan dar con libertad y con transparencia? Tenemos que luchar durante todo este periodo para conseguir, por lo menos, la observación internacional. Pero más que eso, los nicaragüenses, el no cegarnos, el concurrir a las urnas electorales y depositar nuestro voto y decir, basta ya la dictadura, basta ya esa familiaridad que existe, o más bien la dinastía existente en el pueblo de Nicaragua. Cuando vinieron y derrocaron a Somoza, dijeron que era la última dictadura que iba a haber en Nicaragua. Pero qué error, qué equivocación, qué mentira el pueblo de Nicaragua. Hoy tenemos peor de lo que teníamos antes de 1979. Vamos a hablar de esa observación internacional en la próxima parte, expresidente. Permítanos hacer una pausa y enseguida volvemos con usted y mucho más de Alcierre. Continuamos con ustedes y mucho más de Alcierre. En esta edición, hoy entrevistando a Arnoldo Alemán, ex presidente de Nicaragua y ahora también uno de los abanderados de la oposición y miembro actual presidente en horario del Partido Liberal Constitucionalista en Nicaragua. Señor Arnoldo, quedábamos pendiente con una interrogante. ¿Cómo ve usted la observación internacional en las próximas horas que podría llegar entonces ya a presenciar las elecciones municipales en Nicaragua próximamente? El ser observada a las elecciones es como presentarle al diablo un crucifijo. Así le tiene a Daniel Ortega el temor, porque lo vivió en 1990 cuando hubo la observación de Reymundo y de todo el mundo cómo lo derrotamos en la Unión Nacional Opositora. Hoy tiembla a que venga la observación internacional. Ha habido problemas que la organización de los Estados Americanos, OEA, comparezca. Ya debería de estar aquí, porque cuando nosotros tuvimos de presidente, igual cuando tuvo doña Violeta, los invitamos desde el inicio del año electoral para que durante ocho o nueve meses pudiera observar el establecimiento y aún después de dadas las elecciones. Sin embargo, tenemos esperanza que venga por lo menos la OEA y los países centroamericanos hagan presencia y no solamente a los amigos de la izquierda internacional que son los que concurren a las elecciones del señor Ortega. No sé si le quedará esperanza, porque fíjese esto que dice el último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El gobierno norteamericano ha criticado el proceso electoral de Nicaragua. Vamos a verlo. En el informe Clima de Inversión de Nicaragua 2017 publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos se hacen una serie de críticas al poder electoral en Nicaragua y los resultados de los últimos procesos electorales, como las elecciones presidenciales de 2016, advirtiendo que los resultados provocaron mayor autoritarismo del poder ejecutivo. El informe indica que las elecciones presidenciales celebradas en 2016 lo que dejaron fue más concentración de poder, con un poder ejecutivo autoritario, ejerciendo un control significativo sobre las funciones legislativas, judiciales y electorales. El reporte también revela la preocupación de inversionistas norteamericanos de mantener sus operaciones en Nicaragua con un clima político incierto. En el documento, el Departamento de Estado de los Estados Unidos resalta que las instituciones gubernamentales débiles, las deficiencias en el imperio de la ley y el control ejecutivo extenso pueden crear desafíos significativos para aquellos que hacen negocios en Nicaragua. El informe concluye que la Embajada norteamericana en Nicaragua continúa escuchando las declaraciones de ciudadanos estadounidenses que buscan reparación por violaciones a los derechos de propiedad, situación que han expresado al gobierno de Nicaragua sin recibir respuestas. Con este panorama, se espera que en los próximos días el gobierno de Donald Trump confirme si apoyará económicamente o no a la OEA para financiar la misión de observación internacional que participaría en las elecciones municipales de este año. Como le digo, pocas esperanzas porque el gobierno de los Estados Unidos anunció recientemente que no sabe si va a apoyar, a financiar a la OEA para que impulse o lleve la misión de observación internacional. Si no llega la misión internacional de observación, ¿qué va a pasar entonces con las elecciones? Gustavo, eso estamos bien claros y entendidos en lo que los Estados Unidos sostienen en relación a lo que el régimen de Ortega quiere acaparar todo. Por eso el PLC, Partido Liberal Constitucionalista, está preparado en las 14.000 J.R.B. Juntas Receptoras de Voto con sus respectivos fiscales para ser los vigilantes y los observadores de esas elecciones. Vamos a mantenernos firmes hasta el último momento del voto y hasta el amanecer y conservar las actas respectivas y demostrarle al mundo entero si hay fraude, el fraude que el FSLN viene preparando con anticipación. Fíjense, ¿hay expectativas de que ustedes puedan recuperar o que la oposición en su país pueda recuperar de forma unida más alcaldías que las que mantienen actualmente? Definitivamente que sería lo ideal, la unidad, pero desgraciadamente hay demasiados intereses personales en ciertos grupos que han sido atraídos por el FSLN, por dádivas, por concesiones especiales, aún el gran capital, pero sin embargo existimos personas que queremos la libertad, la igualdad de oportunidades y la justicia social para un pueblo que Nicaragua está ansiosa de recuperar lo que se perdió después de los años electorales de 1990 al año 2006. Expresidente, también quería comentarle sobre este informe que recientemente vimos que tiene que ver con la preocupación de inversionistas por el clima económico incierto en Nicaragua. ¿Podría mejorarse en los próximos días, en los próximos meses, este clima económico para incentivar las inversiones, no sólo de inversionistas de los Estados Unidos, sino de otras partes del mundo? Gustavo, yo quisiera decirte lo que todo el mundo sabe, ojo, cuidado, el hombre más rico de Centroamérica hoy está aquí en Nicaragua, que es don Daniel Ortega, aquel guerrillero que vino con una mano por delante y otra por detrás, hoy por hoy, es considerado uno de los hombres más poderosos y más ricos de Centroamérica y de Nicaragua entera, por eso los inversionistas cuando vienen a Nicaragua tienen temor de que se acerquen gente aliada al FSLN o a la misma familia Ortega Murillo para pedir coima o ciertas comisiones para la estabilidad o el establecimiento de esos negocios, por eso es que definitivamente Nicaragua pide libertad y quitarnos esa dictadura oprobiosa del orteguismo y del murillismo que han sustituido al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Presidente, vamos a hacer de nuevo una pausa, pero al regreso queremos que hable un poco de la unión, la unión de la oposición y también del papel que en los actuales momentos tiene el Partido Liberal Constitucionalista en el seno, en la cara de lo que serían las elecciones presidenciales, las municipales, que vienen en el mes de noviembre próximo en Nicaragua. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más al cierre. Y seguimos con ustedes acá al cierre, hoy conversando sobre un profundo análisis del panorama político de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre, elecciones municipales en Nicaragua y con nosotros está desde Managua, Nicaragua, Arnoldo Alemán, ex presidente de Nicaragua. Con él conversamos sobre este y muchos temas. Ahora queremos preguntarle, ex presidente, ¿cómo ve usted la unidad de la oposición, el valor y la fuerza que podría tener esta unidad de la oposición para enfrentarse al partido del presidente Daniel Ortega en Nicaragua en estas próximas elecciones municipales? Gustavo, con sinceridad te digo, sería lo ideal. Unidos derrotamos de calle al FSLN. Pero como te vuelvo a repetir, la lisonja, los beneficios que han recibido muchos partidos, ha logrado el Frente Sandinista dividir a esta oposición. Sin embargo, nosotros decimos una frase muy cierta. No nos retiene el pasado, pero no nos atormente el futuro. Vivamos el presente y el presente es liberarnos de esta dinastía existente actualmente en Nicaragua. Por eso nosotros estamos invitando a todos, a todos los que se han ido hacia el lado del Frente Sandinista y han ido independientemente a que nos unamos a la verdadera fuerza de oposición que es el Partido Regional Constitucionalista. Hemos hablado con los conservadores, hemos hablado con los movimientos de unidad nacional, hemos hablado con el PUSH, con el Partido Social Cristiano, con todos los partidos existentes, pidiéndoles que nos unamos y que participemos unidos en estas elecciones del 5 de noviembre. Pero aún así, el PUSH es fortalecido al ser segunda fuerza a nivel nacional y tenemos un tendido electoral que va a cuidar y vigilar estas elecciones. Lo que hay que pedir y decirle al mundo entero, que así como lo dijo el Centro Carter, salga el pueblo a votar, el pueblo es el que toma sus decisiones. No andemos esperando que venga de afuera la ayuda de Washington o de cualquier otro lugar. Somos nosotros los nicaragüenses los que tenemos que concurrir a votar y decirle, basta ya la dictadura de Ortega Murillo. ¿Cómo ve usted también esta situación en Venezuela, actualmente afectada por una coyuntura política que también estaría prácticamente afectando lo que serían las inversiones, la ayuda, la cooperación que tenía Venezuela con Nicaragua? ¿Se podría quedar entonces prácticamente cercado el gobierno de Nicaragua sin este tipo de ayudas por la situación actual en Venezuela? En primer lugar, me solidarizo con todo el pueblo venezolano. El pueblo venezolano está viviendo hoy lo que vivimos nosotros en los años 1980, 1990. La misma pobreza, la misma miseria, la dictadura totalitaria que existió a un régimen comunista del orteguismo o del comunismo internacional vigente en Nicaragua dirigida por Cuba. Hoy nos solidarizamos. Esperamos que todos los pueblos del mundo se solidaricen después de haber visto la barbarie que hicieron con la Asamblea Nacional. Me alegra la libertad del señor López y estamos nosotros unidos a ese pueblo que sufren, lo que nosotros sufrimos en los años 80. Pero adelante, unidos van a vencer y así nosotros, unidos, vamos a vencer porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que no resista. Pero se parecen mucho las condiciones actuales de Nicaragua, sobre todo en lo que usted hablaba del autoritarismo, del secuestro de algunos poderes, de la inseguridad jurídica a lo que ocurre en Venezuela. ¿Podría replicarse entonces la situación en Nicaragua? No, es una gran diferencia actualmente a lo que fue el 80. Hoy Venezuela vive lo que nosotros vivimos en el 80 al 90. Hoy, como te vuelvo a repetir, el orteguismo o Daniel Ortega es el hombre más rico en Nicaragua y en Centroamérica. Ya de ser el marxista, leninista o estalinista, se volvió un gran capitalista. Su grande aliado es el gran capital. Aquí en Nicaragua no se hace la cola como debemos hacer ni la comida ni la pasura, pero sí hay pobreza. Ha hecho más ricos a los ricos, a la clase media la ha rebajado y a la clase pobre la ha empobrecido. Pero todavía, por gracias a Dios, no hemos llegado a la situación en que tuvimos los 80 o la que vive el pueblo venezolano ahora. Pero si seguimos así y se nos corta toda la ayuda, el pueblo de Nicaragua volvería a sufrir a los años que sufrimos en los años 80. No nos podemos despedir sin preguntarle esto, expresidente Arnoldo Alemán. ¿Usted estaría dispuesto también a formar un posible gobierno, a lanzarse a una posible candidatura presidencial cuando llegue, entonces el fin de este periodo del presidente Daniel Ortega? No, yo te voy a decir con sinceridad, ya Arnoldo Alemán cumplió su misión en el pueblo de Nicaragua. Yo dije que la única manera de reducir la brecha odiosa entre ricos y pobres no es a través del odio de la lucha de clases ni a través de los juegos de azar, sino a través de la educación. Arnoldo Alemán, su periodo de presidente del 1997-2002 fue sembrar escuelas, dar el pan del saber a nuestra gente. Hay nuevas generaciones que hay que darle oportunidad para que salgan adelante y lleguen a Nicaragua hacia el desarrollo y el progreso como solamente lo ha hecho el Partido Liberal a través de la historia. Bueno, muy agradecido por este contacto con usted, esta conversación y el análisis que presentamos hoy, expresidente. Gracias a ustedes y a las grandes órdenes, las veces que ustedes nos busquen, aquí nos van a encontrar en Nicaragua, de frente contra el frente. Así es. Bueno, conversábamos con el expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, desde Managua, Nicaragua, hoy analizando el panorama político de la oposición y también las perspectivas que se tienen de participación de forma unida a los partidos de la oposición para hacer un frente a las elecciones municipales que se van a registrar en noviembre próximo. Vamos a estar bien pendientes de este caso. Muchas gracias a Arnoldo Alemán y a todo el equipo de producción que hoy hizo posible este espacio y a ustedes también por permanecer con nosotros informándose en Alcierre. Nos vemos en una próxima oportunidad.